Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos Verte junto a mí Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Pues... Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después